A un sondeo que tenemos preparado, Arizmendi desde la calle. Jen, perdón, es que te vi en la chuleta, Arizmendi, a Jen. No puedo darte respuesta porque no he residuado aquí, me entiendo, pero si es necesario y no hace su trabajo, me duele que yo soy de aquí también, me entiendo, pero si no hace su trabajo. No, no sé todavía de eso, no estoy al tanto de eso. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? No, porque si él está haciendo su trabajo, yo creo que no hay que trasladarlo, malo que no está haciendo su trabajo. Si la delincuencia y la control aquí se está haciendo su trabajo, no hay problema, no hay que trasladarlo. Bueno, por un lado yo estoy de acuerdo, sí. ¿Por qué? Por la baña de Vladimir, por eso yo estoy de acuerdo. Si no está haciendo las funciones buenas, yo estoy de acuerdo. Porque si lo están puestando, ¿por qué no está haciendo las funciones buenas? No sé, no tengo conocimiento de eso, ni tampoco conozco al general, no. No he tenido el honor de conocerle, no podría decirle nada respecto a eso, porque no tengo conocimiento de eso. Bueno, yo no le digo, porque yo no soy político. ¿Qué no es acá? Militante político, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Está atraso. Usted lo sabe, está atraso, mil veces atraso. ¿Pero usted sabe más o menos por qué que se pretende hacer la vuelta? Porque quiere entrar a la general. ¿Pero? Quiere que lo trasladen. ¿Pero por el que se subeca? Porque mataron a Vladimir por eso mismo. Ah, ok. ¿Entonces usted está de acuerdo o no? No. Bueno, no te puedo admitir ningún criterio en ese aspecto, porque yo no tengo conocimiento de eso. ¿Por qué no? Eso está siendo bien, eso está siendo bien, eso está siendo bien. Aquí en la delincuencia estamos avanzando. Bueno, en general, para mí está haciendo un buen trabajo. Y aquí hay que hacer las cosas bien, la gente se los ha llamado. Principalmente la delincuencia. ¿Usted me está entendiendo? Yo estoy de acuerdo que siga aquí. Hoy no me he enterado de eso. Siempre se indagan cosas que al parecer son y no son. Porque un general que esté en una institución, como se dice del orden, no puede ser un desorden. Creo yo. A mi conveniencia, yo creo que el general hay que dejarlo ahí porque está haciendo un buen trabajo. ¿Por qué hay que trasladarlo? Porque tiene el malo duro, está poniendo el malo duro. Supuestamente lo vinculan en la muerte de Vladimir la Antigua. Imagínate. Si había estado en su casa, quizás no le había pasado. Bueno, como te digo, esas son cosas que se pudieran evitar antes de que sucedan, tú ves, diría yo. Porque yo no sé cómo que los funcionarios de aquí son. Porque ellos prefieren que haya problemas primero, para entonces después resolver. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas, tú ves. No. ¿Por qué no? Que las cosas no hay que estar haciendo líos y pleitos y las cosas. Los únicos que tienen que sentarse a dialogar. Y lo que no conviene, se deja. Y lo que conviene, ahora sí está contra la delincuencia, las cosas malas que se están haciendo. Que sucede que la humanidad en la que vivimos le está llamando a los buenos malos y a los malos buenos. Si se puso contra los delincuentes, los puntos de droga, es malísimo. Hay que sacarlos yendo. No. Si quieren trabajar por mi parte, que no lo trabajen. Porque aquí tiene que venir un general que trabaje para San Francisco Macorís. Para ver si esta delincuencia la bajan un poco en este pueblo. No estoy de acuerdo con eso. En huelga, yo no apoyo huelga. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no está de acuerdo? Que lo veje ahí. ¿Qué? Que esté trabajando bien. No, mi amor, yo sobre eso no opino. Sobre eso yo no tengo conocimiento. ¿Está bien? Yo estoy de acuerdo, señor. ¿Está de acuerdo? Sí, señor. Acá aprendan a hacer las cosas como manda la ley. No, 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 yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? En primer lugar, hay que agotar los puntos de conversación. Hay que conversar primeramente. Bueno. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Por qué está de acuerdo? Porque sí, hay que buscar, hay que... ¿Quién le dio las muertes a ese muchacho?